La Zona Cero En conocimientos más que sobrados Sobre la figura de John Ronald Tolkien Pues iba a ser protagonista De uno de nuestros pasajes de la historia Pero caramba, es que tengo aquí Tengo aquí ahora mismo a la referencia La referencia obligada para nuestro país En cuanto al mundo de las hadas, los duendes, los gnomos Las mitologías, son Jesús Callejo Y Carlos Canales Así que yo creo que era obligado Invitarles a compartir Con todos vosotros Sus conocimientos sobre Tolkien Sus conocimientos sobre el país borroso Con sus enigmas, con sus historias Así que esta noche preparaos bien Todas las grabadoras dispuestas Porque Tolkien es el protagonista de nuestros monográficos A lo mejor, buenas noches Carlos Canales Buenas noches Jesús Callejo Yo creo que se prestan nuestros monográficos, ¿verdad? Hombre, yo creo que sí, ¿no? Una de las vacas sagradas De todos estos temas, de la gente que nos encanta El misterio, la aventura y por supuesto Los mundos imaginarios fantásticos, pero bueno, tan cercanos Como siempre se ha dicho Y mucho más cercano de lo que pensamos Y de lo que imaginamos, incluso de lo que soñamos Entonces Tolkien es referencia obligada Para bien o para mal Sabes que tiene sus detractores Pero tiene muchísimos aficionados Muchísimas asociaciones de amigos de Tolkien Y muchísima controversia Cualquier personaje que cree esta polémica Ya de por sí merece la pena hablar de él ¿Suficientemente conocido, Carlos? No, nada, en absoluto En absoluto Y además con enormes lagunas En lo que es la creencia general Sobre lo que fue su vida Y sobre todo sobre lo que fue su ideología Que marcó profundamente su obra Y a veces de manera inconsciente Lo cual es curioso Porque yo creo que él mismo No fue capaz de entenderlo Sí su hijo Cuando hizo la reconstrucción De sus obras en parte Y sobre todo Sí Es ahora Que ha pasado más de un siglo Desde que nació Tenemos ya la capacidad De ver lo que de verdad Influyó en su vida Y una vida muy dura Por otra parte En parte Y que le hizo ver el mundo De una manera muy especial Muy especial y muy humanista Creo que la religión De la que luego seguro Que hablaremos Le influyó profundísimamente Bueno Tolkien ha influido a mucha gente Pero claro Vosotros como autores De series y lugares En los que usted no cree Claro Por ejemplo Jesús Los eníquimas del País Borroso Claro Hadas Duendes Gnomos ¿En qué manera Se ha influido Tolkien? Pues Bueno Si quieres empiezo yo A mí Tolkien Me ha influido Bueno Muchísimo Yo creo que a mucha gente Que conocemos a Tolkien Y conocemos su obra Pues es muy difícil Que no te influya Y más Cuando participamos De muchos De los temas comunes ¿No? Yo a Tolkien Lo descubrí Pues relativamente tarde ¿No? Yo ya tenía Pues mi interés ¿No? A pesar de que todavía No había publicado Las obras Que he publicado Pero tenía ya mi interés Por los elfos Por las hadas Los gnomos El País Borroso La gente menuda Y todo este tipo de criaturas Más o menos fantásticas Y cuando utilizo fantástico Es un adjetivo Que no me gusta utilizar Porque siempre Lo referimos Al mundo de la literatura infantil O de ciencia ficción Y no tanto A esa realidad Paralela De la que tantas veces Hemos hablado Entonces cuando lo descubrí O casi casi mejor Redescubrí Y empecé a leer sus obras Para mí fue una sorpresa Mayúscula En varios sentidos Una de ellas es que Retomaba Todos aquellos personajes Para mí tan entrañables Como estos seres De esta gente menuda Estos habitantes De ese país Brumoso y borroso Pero por otro lado Le daba un toque Distinto al que yo conocía Cuando hablaba De los trolls Que para mí Bueno pues siempre me parecían Malutos Como tú bien dices Algunas veces Pero simpaticorros Sin embargo él no Él daba pues un tratamiento A los trolls Pues como a los orcos Es decir ya entidades De la oscuridad Malvadas De por sí Y que no encajaba Un poco en ese concepto Que yo tenía Sí Cuando habla de los elfos Y de las muchas divisiones Que él hace de los elfos Hace una división Que me parece clave Y que está tomada De la mitología escandinava Cuando habla de los elfos De la luz Y los elfos de la oscuridad Eso sí me cuadraba Pero vi rápidamente Que en vez de basarse Bueno literalmente En las sagas nórdicas Que él conocía muy bien Y por supuesto También en las leyendas británicas Sí se separaba sustancialmente En lo que a él le interesaba Porque estaba creando Un submundo No olvidemos que Tolkien Es un creador De mundos De personajes Y esa es la grandeza Eso es lo que le caracteriza Y por eso va a pasar a la historia Y por eso El Señor de los Anillos Ha sido considerado El mejor libro del siglo Que luego comentaremos En una encuesta Que se hizo en el año 1997 Por lo tanto Mi impacto fue mayúsculo Porque me encontré A los seres Que yo ya tenía reverenciados Que yo ya les seguía la pista Pero con un tamiz Con una visión Muy particular La visión tolquiniana De esa tierra media De esa tierra Totalmente poblada Por sus jóvenes Que en el fondo Eran los enanos Eran los duendes Y los gnomos De toda la vida Pero que él había incluso Inventado una terminología especial Unas características especiales Y que los hacía Mucho más humanos Mucho más entrañables Entonces claro A partir de ese momento Empezando por el hobby Que es como hay que empezar Antes de leer El Señor de los Anillos Pues es cuando ya Te vas metiendo En ese mundo Y en esos submundos Paralelos Que él va creando Y desde luego Es de esas aventuras Totalmente fantásticas Que sabes como empieza Pero nunca sabes Cuando terminas Y me puedo asegurar Incluso a todos los oyentes Que hayan leído esta obra Que cuando se termina De leer una obra de Tolkien Desde luego No eres el mismo Bueno pues aquí tenemos A Jesús Callejo Totalmente a favor ¿Se ha notado? Carlos Yo no sé si tú quieres Poner la controversia El puto de controversia Sí La verdad es que la voy a poner Inevitablemente Ya dejamos Ya no hay más remedio Bueno la verdad es que Yo a Tolkien Si le descubrí Bastante pronto Las cosas como son Es decir muy joven Yo entiendo que es ser muy joven Con 15, 16 años Cuando lo leí La verdad es que reconozco Que me gustó Mucho Mucho De hecho No mi excepción Porque nunca he estado Decepcionado con la obra de Tolkien Sino mi segunda lectura Ya no es tan favorable En el sentido De que aunque me sigue Gustando mucho Me parece excelente Sobre todo Tolkien Me parece un gigantesco Creador de cosmogonías Sí Creó un mundo absoluto Sí Lo humanizó Es decir cuando digo Lo humanizó Quiero decir que no es que Le quite la magia Al mundo de las leyendas O tradiciones élficas Sino que él lo adapta A lo que él quería hacer De eso luego lo hablaremos Cuando hablemos de su vida Yo aquí voy a conocer Un comentario muy curioso Frente a lo que ha dicho Jesús A mí Tolkien me sorprende Y me interesa mucho más Como persona que su obra Tú piensas que esas experiencias Traumáticas en su vida Sí, sí, sí A mí la vida de Tolkien Me parece fascinante De verdad Es curioso Bueno, si una rata de biblioteca Bueno, pues con todo no lo era Me pareció que tuvo una vida Muy interesante La obra de Tolkien Bueno, luego hablaré De qué considero bueno De qué considero maravilloso Y de qué no considero Nada importante Curiosamente Donde yo no considero a Tolkien Lo siento Nada importante Es en el tema literario No me parece una gran obra literaria Batizo Me parece otra cosa Quiero decir que Hay una cosa Es decir, si el valor de una obra Se da por la capacidad Que ha tenido De generar un estilo O copias Bueno, pues el valor de Tolkien Es mundial Y su obra evidentemente sería Independientemente de su valor Literario Una de las grandes obras Del siglo XX Yo no voy a decir que crea un estilo Porque al fin y al cabo Lo que hace es una novela Pero hay que reconocer Que yo creo que es la obra más copiada Del siglo XX Ha generado toda una leyenda Y toda una estructura De obras basadas En lo que es la estructura general De creación del mundo Yo no creo que sea la obra más copiada Él lo que está tocando Es un tema universal Es la lucha eterna Entre las fuerzas del bien y de la humanidad No, no me refiero Sí, sí Eso es la obra siempre copiada Y todas las referencias que hay Casi siempre hablamos de Tolkien No me refiero No se me refiero No se me refiero a un concepto maniqueo Del bien y el mal Que es muy religioso No, me refiero A lo que es la creación de cosmogonías Es el primero que lo hace Es decir El estilo existía Cuando él empieza a hacer El Silmarillion En los años Primeros del siglo XX O cuando escribe El Señor de los Anillos Ya había lo que luego Los americanos denominaron Estilos Worse and Sorcery Es decir Espada y brujería Es decir No sé Por ejemplo Conan El Bárbaro y muchos más No me refiero tanto a eso Como a la capacidad que tuvo De crear de verdad Un mundo real Es decir Creó un mundo real Pero no un mundo elfico Eso es lo importante Creó un mundo real Totalmente distinto Que él se inventó entero Pero no solamente En su estructura Es historia de milenios En su capacidad Que luego han tenido Otros autores De generar incluso mapas Ideas Estructuras sociales O culturas del mundo Sino en idiomas Efectivamente Era un gran lingüista Y se nota mucho Mis queridos asesores Ya están cogiendo La velocidad de crucero Que yo deseaba Está muy bien Digamos de John Ronald Tolkien Que nació en Sudáfrica En enero de 1892 Que su padre era bancario Y que consiguió Un buen trabajo En Sudáfrica Y allí se estableció Con su familia Arthur tenía una salud Bastante endeble Tan endeble Que al poco De haberse casado Y al poco De haber tenido Sus dos únicos hijos Pues murió John tenía Pues escasos cuatro años A la hora de cumplir Cuatro años Cuando su padre falleció Fue una de las primeras Experiencias traumáticas Otra fue por ejemplo Que le picó una tarántula Menos mal Que una vieja criada Andaba por allí Y le curó Pero dicen que esto También marcó De alguna manera La infancia del niño Que al parecer Cogió miedo A determinadas cosas Sí Fíjate que iba Iba a decir una cosa Que yo creo que es importante Aunque es verdad Que él nace efectivamente Como tú has dicho El 3 de enero A principios de 1892 En Sudáfrica Normalmente la biografía Dice nació en Sudáfrica Y dice la ciudad Pero no dice más Y nos dicen que fue La ciudad era Blount Fountain Y eso tiene su importancia Efectivamente su padre Era un prestigioso Gerente bancario Arthur Rewell Tolkien Y su madre Que eso es también Muy importante Mabel Schofield Que como dicen Todas las biografías De los Schofields De Eversham Formaba parte De una buena familia inglesa Digo que esto es importante Porque no solamente Pierde a su padre Muy pronto En 1896 Y él se había ido Antes de Sudáfrica Sino que su madre Murió en 1904 Por diabetes Es decir Era un huérfano de niño Hombre eso obviamente Te marca tu vida Pero le marcaron Dos cosas esenciales La primera Quien se hace cargo De lo que es su mentor Y tutor Que es el padre Francis Un católico a ultranza Bueno luego hablaremos Del catolicismo de Tolkien Que es muy especial Y además Un factor esencial Que aunque él no lo vive De manera directa Le influye profundamente Cuando es niño Y es Quien es Tolkien Dentro de donde nace Cuando nace Tolkien Gran Bretaña Es el país Más poderoso Y rico del mundo Son los señores De la tierra Pero Tolkien No nace en un mundo De señores Tolkien cuando ha dicho Que nace en Sudáfrica No nace en Sudáfrica Nace en Bloenfontein Estado libre de Orangue En medio de los Boers Exacto Uno de los dos estados Boers Del África Austral El otro de Transvaal Un estado donde Los ingleses Eran unos seres Cultos y poderosos Pero muy por debajo En la escala social De los Boers holandeses Que dominaban la región Todos los documentos Y donde Todos los documentos Hacían neerlandeses Claro Donde la gente De la iglesia reformada De Holanda Eran la élite del mundo La sal de la tierra Y él era No solo inglés Sino además Católico O sea Por encima de los Zulu Punto Ahí se quedaba Aunque él se va Con tres años De Sudáfrica Y su padre muere El año siguiente A los dos años Antes de su madre Empieza la guerra De los Boers En Sudáfrica Él nunca olvida Donde ha nacido Él no es la élite Del mundo Él es un inglés Católico En territorio Boer de la iglesia reformada Segunda clase Hay otro Hay otro hecho Trascendental Como bien apuntaba Carlos Y quiero que comentes algo Jesús Él va con su madre A una granja Donde también Reciben la visita Continua Del padre Francis La madre contrae diabetes En aquellos momentos No hay remedio Para la diabetes La madre muere Con 34 años Un hecho terrible Y ahí pues Tenemos a Tolkien Con 12 años Con 12 años Y le llevan De la granja Donde vivía Donde estaba rodeado De la naturaleza Le llevan a la ciudad A vivir a la casa De una tía Una tía Pues política Y dice la historia Que John Cuando se asoma por la ventana Solo ve Las chimeneas Y los tejados De una ciudad horrible Y que eso De alguna manera Hizo que el niño Asociara La muerte de su madre Su queridísima madre Con la naturaleza Y que eso también Influye en su obra ¿Qué opinas Jesús? Bueno Dicen los biógrafos Y no hay demasiados biógrafos Por lo menos Hay dos biografías Que se han traducido Al castellano La de Humphrey Carpenter Y la última Que se ha publicado Hace poco en Minotauro Que es la de Joseph Pierce Y tocan Pues esa infancia Estamos hablando A diferencia De lo que decía Carlos antes Que decía que para él Es más apasionante La vida que la obra Yo estoy en contra Totalmente Yo pienso que la vida Suya es una vida Pues muy al uso De aquella época Pero sin grandes contrastes Salvo Bueno pues las muertes Que le van acompañando A la hora de su vida Como en este caso Que se queda huérfano Pues relativamente pronto ¿No? Cuando muere Cuando se intenta buscar Pues esas referencias Ecológicas Que luego van a marcar Toda su obra A su voy Pues claro En su etapa De profesor universitario En Oxford Pues ahí hay pocas referencias Y es cierto Que siempre Se indaga Se escarba En esta etapa No en esta etapa Que de alguna forma Es cuando estuvo más en contacto Con la naturaleza Donde tuvo una infancia Vamos a llamarle Pues bueno Alegre Dentro de la época En que le tocó vivir Y dentro pues de estas penalidades Hasta que su madre murió Y es cierto Que muchas de estas referencias Porque se sabe Que ya empezaba él Pues hacer como pequeñas referencias De bueno Pues construir personajes Construir también gramáticas Y se le veía pues Que iba a ser un lingüista De pro Y los apuntes Esas notas Que luego él quedó Reflejó ¿No? En ese diario Que él escribió Sobre algunos aspectos De su vida Si dice que Empezó a Bueno Pues a ilvanar Todo lo que sería En los aspectos Ecológicos De la naturaleza Y de su tierra media De la tierra Que al final le hizo famoso ¿No? En sus obras Pues surgió en esta etapa En esta etapa temprana Ahí es un poco Su conocimiento De lo que es La naturaleza Y de lo que es el amor Porque no olvidemos Que también A los pocos años De la muerte de su madre Y sobre todo Cuando coge la tutoría El padre Francis Morgan Es cuando No se puede ir mucho Del micro Tiene también un encuentro Pues para él decisivo Que es Bueno pues La chica Que con el tiempo Va a ser su esposa Que es Eddie Pratt En ese momento Y Que precisamente Para retozar a la naturaleza Lo tiene que hacer A espaldas De su tutor De Francis Morgan Y eso Le crea Una especie de ambivalencia Por un lado La satisfacción De encontrarse a su amada Pero por otro lado Con el catolicismo Tan a ultranza Que le marcó No solo su vida Sino toda su obra Tuvo sus problemas Con el tutor Que en el fondo Estaba haciendo No solo de tutor Sino de padre Y eso se sabe Que le generó Unos traumas Que eso también Marcó La tendencia sexual De los personajes Que luego ocuparían Su obra magna Que es el señor de los años A Carlos Que le he tenido Todas las semanas Repasando la obra De Tolkien Porque me dice Oye que no hay sexo No es verdad Con Tintín Yo creo que es la obra Con menos sexo Del siglo XX Es algo asombroso No pero bueno Que más lo lleva Carlos Eso de que no haya Escenas escabrosas Para mi el gran problema Y el gran defecto Del señor de los años Es la falta de tensión Parte es provocada Que además Bueno parte no Es totalmente provocado Es totalmente provocado Y cuando digo No es que me parezca Es especialmente Más interesante Que perdón Me he debo expresar mal La vida de Tolkien Que no es muy interesante Que su obra Sino que Que la obra de Tolkien Está excesivamente Influenciada Por sus enseñanzas No de niñez Sino de adolescencia No tanto por la prohibición Del padre Francis Morgan De sus relaciones Con Edith Brad Que es verdad Que le influyen Pero ahí es la única lucha Que hace Tolkien con éxito Dado que se opone a ello Y al final Acaba que hacen eso De Edith Brad Sí pero lo traumatizan Profundamente Digamos de Edith Que era su gran amor Desde la infancia Hasta el final Claro Es el gran amor de su vida El primero de las dos marcas De Tolkien Una ya lo ha dicho Jesús El profundo catolicismo Que le influyen Y que nunca va a perder En toda su vida Bueno de hecho Llega a oponerse Al concilio Vaticano II De manera radical Como he dicho yo en broma Porque hablaba latín Claro Pero ahí entramos ya Sino los otros dos elementos Para mí decisivos En la vida de Tolkien El primero Su profundo Anglosajonismo Y no he dicho britanismo He dicho anglosajonismo Él en el momento En que gana La famosa beca Del S.T.R. College De Oxford Y entra en la élite Intelectual Del Reino Unido Vuelvo a repetir La primera potencia Del mundo en la época Hacia el pueblo de los señores Él está convencido De que forma parte De la élite del mundo Pero además de verdad Entonces él Es un poco como Lovecraft ¿Verdad? Sí, sí, efectivamente Adquiere una profunda conciencia De ser anglosajón No digo inglés Digo anglosajón Anglosajón Él se declara En el año 70 y algo Poco antes de su muerte Inglés No británico Esto lo dice todo ya Claramente Y el segundo punto Es el trauma Que le produce A él tan tremendo Lo que va a vivir Después del año 1914 Pero previamente Hay unos pasos muy interesantes Que son sus años en Oxford Que para mí Son los que le van abriendo Para mí Y para todos sus biógrafos Porque yo no tengo mayor opinión Son los que le van abriendo Lo que es el conocimiento De lo que es La vida intelectual británica Inglesa Mejor Y lo que es Lo que empieza a ser su ambición Bueno Yo creo que Su facilidad para los idiomas Le venía de familia Porque su madre Era impresionante Aprendió dialecto Boer, holandés, africán Nada más llegar allí Para entenderse perfectamente Con la sociedad del lugar La madre yo creo que marca mucho A John Y bueno Y las facilidades No sé si sean genéricas o no Pero el hecho es que Este chico, jovencito Tenía facilidad por los idiomas Que para mí es traumática Es asombroso Aprendí idiomas Como quien pasea por la calle Según los oía Y la verdad es que Ese don que tiene Para el oído El excelente oído Que tiene su increíble capacidad Para aprender lenguajes distintos Junto con su profundo anglosajonismo Le empieza a hacer Crear la idea De que él puede Llegar a construir Una verdadera mitología inglesa Vamos a contar una curiosidad Aunque ya hemos hecho Alguna referencia En algún otro programa Sobre el origen Del apellido Tolkien Esto todo al parecer Una de las raíces Familiares de John Ronald Tolkien Pues es germana Algún ancestro suyo Era de origen alemán Y el verdadero nombre Al parecer El que dio origen A este apellido Pues se llamaba George von Hohenthorpe Nada más y nada menos Y al parecer Participó en las luchas Contra los turcos En el siglo XVI En el sitio de Viena De 1529 Junto al archiduque Fernando de Austria Al parecer Nuestro querido George Fue tan valiente Tan valiente Tan valiente Que tomó una bandera A los turcos Y desde entonces Todos le llamaron Tolkien Temerario Y de ahí viene la historia Luego se afrancesó Cuando pasa la familia A Francia Donde por cierto Se especializaron En la construcción de pianos De fantásticos pianos A lo cual también Por ahí viene lo del oído Y ya cuando pasan a Inglaterra Pues se unen las dos ramas Y llegamos a John Ronald Tolkien Bueno pero Hay un hecho Alguna curiosidad más Que se puede contar Cuando muere su madre Pues le dejan heredad A los dos niños 800 libras Es igual fortuna El padre Francis Se ha encargado A aumentar eso En alguna cifra En algún número Aunque nadie se entera Y llega Cuando tiene 18 años John Hay un momento también Quiero que me comentéis Que es cuando el padre Francis Le niega El poder ver a Edith A su amada En 1908 efectivamente Es un momento también Raro y traumático Él queda apesadumbrado Son demasiados palos Los que le está dando la vida Ni siquiera puede ver a su novia Y es porque no consigue Entrar por primera vez en Oxford Le rechazan por primera vez Y tiene que hacer Una segunda intenta Sí porque hay un plazo De 24 meses Dos años Él conoce a Edith Bratt En 1908 Y es en 1910 Cuando lo conoce El padre Francis Morgan Cuando le prohíbe verla Él lo achaca al error Al fallo que tiene Para intentar entrar En el Exeter College En donde como luego he comentado Obtiene una beca Una vez que él gana la beca La situación se relaja En cierto modo Pero se relaja en cierto modo Porque a partir de entonces Él ya es algo mayor Y sobre todo Entra a formar parte Como he dicho De una sociedad diferente De una élite De una élite inglesa Muy especial Que había en la Belle Epoque Donde él forma Lo que es conocido Como el T-Club O la T-C-B-S Sería por las iniciales Donde están sus mejores amigos Exacto Los mismos que la componen A partir de 1911 Que son el propio Tolkien Wisman Gilson Y Bice Smith Entonces entre los cuatro Y eso era algo Bastante común En la época Bueno El por supuesto Se gradúa con honores De primera clase Dentro de la Universidad de Oxford Pero genera Una de las típicas Tertulias O grupos literarios británicos O ingleses de la época Donde Se hacía Un especial cultivo De la intelectualidad Provocada La verdad es que Era Una sociedad muy interesante Para el que podía disfrutar de ella El que tenía medios económicos Y dinero para costeárselo Y la verdad es que el grupo Se convierte en algo Extremadamente sólido Y de hecho No se rompe Nunca se hubiera roto Probablemente Y se hubiera sido Por unas causas dramáticas Que ocurrieron unos pocos años después Y que todos los clientes se imaginan Llega la primera guerra mundial Miles de jóvenes británicos Se alistan Para ir al frente Masacre tras masacre Muchos de los amigos de Tolkien Se alistan Y se van al frente Él consigue de alguna manera Además de haberse alistado Pues quedarse en suelo británico Y poder combinar estudios Y formación militar Aunque llega Jesús El año 1916 Aquí coge a Diet Y dice Mira vamos a casarnos No vaya a ser que ocurra algo Como tantos hicieron ¿No? Sí, sí, sí Él al finalizar sus estudios en Oxford Se casa directamente Porque teme que puede ocurrir Más percances Y la verdad que fue un noviazgo De lo más accidentado ¿No? Sí, sí Pues eso, gracias Al celo de su tutor Pues católico apostólico Ella ya se había comprometido Con otro joven Claro O sea, es el propio Tolkien El que va a buscar Diciendo No te cases con este Cásate conmigo Es que no olvidemos Que ella era tres años mayor que él Sí Y además Durante esa Bueno, estancia Tan alejada ¿No? Que mantuvieron Pues a la fuerza Pues ella pensaba Que Tolkien Bueno, pues olvidaría de ella Y que Bueno, pues Ella también Comentó más de una vez Que pensaba Bueno, pues eso Que iba a rehacer su vida Que se había olvidado Totalmente de ella Y él Sin embargo Pues también pensaba De todo lo contrario O sea, que lo más seguro Que no iba a fructificar aquello Porque lógicamente Habían pasado muchos años Sabía que había Muchísimos impedimentos Porque él era católico Pero ella no lo era En ese momento A pesar de que después Logró convertirla Bueno, una conversión de pacotilla Porque nunca Llegó a ser católica Le procuró la enemistad De la familia Pero sí, sí, sí Le procuró la enemistad Pero bueno Las cosas de la vida Al final de 1916 Se dan todas las circunstancias favorables Y se casan Y se casan Él tenía 24 años Ella 27 Y empiezan a tener hijos Y el primer hijo Nace pues inmediatamente En noviembre de 1917 Nace su hijo y yo Que por cierto Con el tiempo Se hace sacerdote católico En 1940 Era el destino Para seguir la norma Para seguir la norma, ¿no? Sí Pero sin olvidar Que ahí estamos En plena Primera Guerra Mundial La Primera Guerra Mundial Es uno de esos episodios históricos Que también hay que contar De Tolkien Porque le marcan Por un lado Por supuesto Su matrimonio Y además un matrimonio Que duro ni más ni menos Que 55 años Pero casi casi Estamos a punto De no hablar de Tolkien Si en la Primera Guerra Mundial Y sobre todo Pues bueno Pues en las trincheras Donde él estuvo combatiendo En Noya Cauher Esa fiebre de origen desconocido Como así aparecía En el parte médico Pero que realmente Conocida un poco por los soldados Era la fiebre de las trincheras Y que gracias a eso Le licencian Y es en casa Cuando En esa convalescencia Empieza a Escribir Y bueno Pues los primeros esbozos De lo que sería La mitología de la Tierra Media Justo en ese momento Es cuando Esboza Lo que serían Ojo No los capítulos De El Señor de los Anillos Sino del Silmarillion También hay mucha gente Que lo desconocen Es cronológicamente anterior Toda esa mitología Y toda esa saga Al Hobbit Y al Señor de los Anillos Lo que pasa es que Así como El Silmarillion Nunca lo llega a terminar Y de hecho Es terminado por uno de sus hijos Y publicado postubamente Pero sí Todo lo que es Hablar de los elfos De los enanos De los gnomos De los magos Que empiezan a coexistir Dentro de ese mundo mítico Y épico Que él crea Pues surge precisamente Gracias A que coge la fiebre De las trincheras Y gracias a que La vida de casado Pues también le permite Tener cierto relance Hasta que Fijaros que curioso Es decir que La fiebre de las trincheras Bueno Él efectivamente Tiene un poco de suerte Tiene suerte en el sentido Que él Cuando tiene que embarcar A Francia Embarca como oficial De señales Bueno Del decimoprimer batallón De los fuseros blancas Claro Códigos Idiomas Es que estaba predestinado Exacto Es decir Él No solamente Es decir Bueno Tiene el problema De la fiebre de las trincheras Sino el trauma tremendo Que le representa Que bueno Y para que alguien También se pueda hacer una idea De lo que fue La primera guerra mundial Para los británicos Y los franceses Sobre todo Bueno pues que Del famoso TCBS Que hemos comentado El 50% murió Mueren Eso también traumatiza Y como mueren además Que no lo voy a contar Porque es tremendo Eran sus mejores amigos Digamos que John Ronald Desembarca el 6 de junio En Calais No en Normandía Fíjate Exacto En Calais Y contra esa Aunque él participó En el SOM Si el combate En la batalla del SOM Bueno Su regimiento Los Lancashire fusiles Con batalla del SOM No queda ni uno Prácticamente Los barrión del mapa Y se sabe por la fiebre Él tuvo la suerte Efectivamente Contra la fiebre Si no probablemente Sería una tumba Ahora en el barro de Flandes Y nunca hubiera existido Ese marillón Y esos dos anillos Exacto Pero bien apuntado Exactamente su primera obra La que se publica 60 años más tarde Lo interesante Es en qué se inspira Si lo que A mí me empieza ya A llamar la atención De la forma De la capacidad increíble Que tenía De generar De generar mundos nuevos A partir de ideas Que tenía Es decir Yo no sé Porque los biógrafos lo dicen Pero yo tengo mis dudas De que él entonces Hubiera tenido ya la idea General de generar Una miniatología nueva Para el Reino Unido Se dice que sí, Carlos Sí, todos lo dicen Pero la verdad es que Así como creo Que el Señor de los Anillos Es profundamente imaginativo No en los seres Sino en la forma En que concibe el mundo real En el Silmarillón Que como ha dicho Jesús muy bien Acaba luego su hijo Christopher años después En el 77 En realidad En realidad Él lo que toma Es básicamente Leyendas no germánicas Sino del Calevala Es decir, finesas Finesas Totalmente euroorientales Bueno, luego podemos contar La deuda que aprende fines Para leerse el Calevala Que es tocho inaguantable Directamente en idioma latino El que podía Tenía bueno Tenía tiempo Bueno, ya Mientras que pasaba el rato Pues aprendió noruego antiguo Anglosajón primitivo Islandés, etcétera Y saber qué idioma aprendes Tienes Bueno, entonces Entre que aprendí idiomas Y se iba leyendo la mitología original En lengua tal y como estaba escrita Empieza a generar mundos Mundos de fantasía Donde él va haciendo Lo que es su primera aportación Y lo primero que le valoran Curiosamente en el Reino Unido Que es su capacidad sincrética Para generar Una mitología nueva Porque la verdad es que Se nos anillos con todo Y luego hablaremos de eso Porque ahí sí tenemos mucho que ver Jesús y yo En lo que hemos escrito No tiene nada que ver Con la mitología real Es decir, en contra de lo que mucha gente cree La mitología tolkieniana Es de verdad original Es decir, no tiene nada que ver Los elfos de Tolkien No tiene nada que ver Con los elfos de la mitología Céltica o Germán Los lenguajes élficos Exacto Entonces él, aparte de los lenguajes Claro, ya con su experiencia en idiomas Empieza a construir mundos En los cuales va eligiendo De diversos grupos mitológicos Lo que son las razas Las estructuras Los continentes La mitología Las creencias Las costumbres Las tradiciones Bueno, hasta construir Bueno, pues verdaderos Planetas gigantescos Que él va habitando Y donde su gran preocupación Entonces consiste En hacer que todo funcione Como tiene que funcionar Es decir, que no haya contradicciones Que todo tenga lógica Que todo esté estructurado Bueno, si a eso le sumamos Que bueno, a partir del año 1918 Al poco de nacer su hijo mayor John Él cuando vuelve al Reino Unido Vuelve a Oxford Y empieza a trabajar A partir de poco acabar la guerra Como tutor freelance Y después como lector de lengua inglesa Esa estabilidad económica Y bueno, y familiar que tiene Pues le permite poco a poco Ir adentrándose en este mundo Que está creando Que bueno, que le llega a absorber Absolutamente Con sí que todo un hito Ser profesor de Oxford Con tan solo 32 años Sí, sí, era jovencísimo Bueno, pues estamos aprendiendo cosas Junto a Jesús Callejo Y a Carlos Canales Estamos aprendiendo cosas De John Ronald Tolkien Verdad que sorprendente Ese lingüista Gran lingüista Como decía Carlos Conocedor de lenguas Tan dispares como el finés También incluso creador de idiomas Uno muy curioso Me ha llamado la atención El Nafarín Un idioma que él creó Con claras influencias españolas Otro idioma que creó Con claras influencias egipcias Creó hasta 6 idiomas Más o menos 6, 7 idiomas distintos Era tremendo La capacidad que tenía De aprendizaje este hombre En una época Donde estaba teniendo hijos Tuvo hasta 4 hijos 3 niños y una niña Priscila la última Priscila Pues eran John, Christopher, Michael y Priscila Los 4 hijos de Tolkien Pero que también cuenta Jesús Que esto de las sagas nórdicas Esto de los cuentecillos Que todo era más o menos Para enseñar a sus alumnos Como era el mundo nórdico O a lo mejor Incluso simplificando demasiado Pues el motivo era Con dar unos cuentecillos A su hijo mayor Alguna cosita Algunas cartas de Papá Noel Que decía en forma de nomitos Las vamos a las cartas de Papá Noel También publicadas póstumamente Pero eso era simplificar demasiado ¿No? Como de carao Que era simplificar De hecho todavía se sigue simplificando Hay mucha gente que considera Al señor de los anillos Una obra infantil Una obra para niños Un cuentecillo Claro Y que no merece mayor consideración Cuando comentaba al principio Que se hizo hace 3 años Una encuesta Entre el público británico ¿No? Es cierto que no se hizo a nivel general Y una de las preguntas que se hacían Era esa ¿No? Era ¿Cuál considera que es el mejor libro De este siglo? Exacto Claro Claro pues todos los libros Que ellos citaban Eran libros ingleses O británicos en general ¿No? Bueno pues el primer libro Por unanimidad casi Fue el señor de los anillos Bueno esto levantó Ampollas Dentro del mundo universitario Porque decían Que imposible Saben perfectamente Que no es el mejor libro Ni de este siglo Ni siquiera tampoco lo de Inglaterra Pero tampoco es un simple cuento infantil Claro Y es Pero entonces Le intentaban tachar Igual que cuando salió El libro en su momento ¿No? Estamos hablando del año 1954 Que es cuando aparece La primera parte de la trilogía Del señor de los anillos Bueno sus críticos Decían que era un cuento infantil Que no había sexo Que los personajes Apenas estaban desarrollados Algunos de ellos Y que todos eran Pues bueno Pues muy infantiles ¿No? Incluso hasta los malos Eran malos de película Sí Y esa siempre era la crítica Que se le hacía Se sabe perfectamente Cuando se hace Cuando se hace Una disección A la biografía de Tolkien Pues claro Que él contaba cuentos Igual que hacía Andersen Cuando contaba sus cuentecillos A los niños Pero que cuentos ¿Verdad? Que cuentos Porque todos esos cuentos Estaban cargados De un conocimiento profundo De las sagas nórdicas Y de sus aportaciones Fíjate que eso Es otra de las críticas Que han hecho Porque consideraban Que había como adulterado O como prostituido Un poco lo que era la mitología Había cogido Y la había Bueno pues Convertido En un producto Muy sui generis Sin embargo Yo creo que ese es El gran mérito Porque si hubiera cogido La mitología tal cual Y la hubiera expuesto Con pequeños matices Pero tal cual Bueno pues Del Calevala Como estaba diciendo Carlos O de la mitología nórdica Escandinava Y no lo hubiera hecho Los cambios que hicieron Hubiera creado Toda esa mitología Pues ahí hubiera pasado Como un autor Sin pena ni gloria Como hizo mucha gente ¿No? André Ulan Fue conocido Porque empezó a escribir cuentos Basándose en las narraciones De Shakespeare Pero su aportación Fue poco original Sencillamente Hizo variantes Tolkien no Tolkien hizo una aportación Totalmente original Y eso es lo que yo creo Que no gustó A su Bueno pues A la clase social Y fíjate que estaba muy reconocido Porque no dejaba de ser Un lingüista de prestigio Bueno pues Profesor de Oxford Y en ese sentido Tenía reconocido Bueno pues Una categoría indiscutible Y aún así No le podía reconocer Yo creo que por pura envidia Que una obra Que ellos calificaban infantil Lo hubieran leído Por ejemplo En la edición de Bolsillo Del Señor de los Anillos Lo hubieran leído 30 millones de personas Porque se hicieron 30 millones de ejemplares Bueno quería decir una cosa Absolutamente de acuerdo con Jesús En lo que acaba de decir Sobre la mitología Yo creo que el gran mérito de Tolkien Es precisamente No ser un intérprete De las tradiciones mitológicas Nórdicas, célticas O escandinavas Enuméname 50 personajes Que aparezcan En un libro de Tolkien Claro Pero que absolutamente Su gran mérito Es que de verdad Que es que no es mitología Que es que es una cosmogonía completa Exacto Y crea un mundo distinto Que además Para cualquiera Que esté adentrado En la mitología nórdica No tiene nada que ver La mitología nórdica Y sobre todo la céltica Sí que es un mundo Del país borroso La de Tolkien no Tolkien crea un mundo Muy humano Muy próximo a nosotros Y totalmente real Es decir Que él construye Con todas sus costumbres Tradiciones, manos y buenas Muy anglosajón De hecho la comarca Donde vive los hobbits Es la Inglaterra Sí, claro Las tierras medias Las midlands El interior de Gran Bretaña Es decir Como se llama El terreno que entró Desde Liverpool Es decir El centro puro de Inglaterra La tierra media Las midlands El Hobbit Se empezó a escribir En el año 1930-31 Aunque se publicó En el otoño del 37 Dicen que fue el preámbulo Para El Señor de los Anillos Una obra que tardó Muchísimo tiempo en escribir Más de 12 años La terminó en 1949 Y como bien decía Jesús Se publicó en 1954 Por la escasez de papel Por cierto Ahí sí voy con la crítica Ahí sí voy a hacer la crítica También en el sentido Que ha apuntado Jesús Que le hicieron en su época Y que yo creo Que es la misma que le hacen ahora Es decir No ha cambiado absolutamente nada De hecho Si algo ha cambiado Es a peor Es decir En la obra de Tolkien En este sentido Y ahí siento decirlo Está cada vez más envejecida Porque es muy poco actual Es decir Mira Estaba acordándome por ejemplo Que cuando en 1922 Tolkien y Gordon Comienzan a trabajar En una edición maravillosa Que hicieron de Sir Gawain El caballero verde Que es el primer toque Que le da a la mitología Del ciclo bretón Es decir La mitología más céltica Que es Sajona Porque él empieza a integrar De una manera muy brillante Toda la tradición literaria De las islas La escritura De ciencia ficción Que comenzaba En aquel entonces En Estados Unidos Era profundamente Mucho más original Agresiva y moderna Por ejemplo Las obras de Norwest Smith De principios años 30 Con mundos de geometría variable No hay ni comparación Son mucho más recientes Son mucho más actuales Que las de Tolkien Digo ¿Qué es lo bueno? Bueno Lo bueno es lo que acabamos de decir ¿Qué es lo malo? También lo ha dicho Jesús Lo mismo que la acusaron En 1954 Hay falta de peso En los personajes De la novela de Tolkien Los malos Son de risa Bueno pero En aquella época de posguerra De posguerra Carlos Eso es verdad Pero pues digo que envejece mal Porque sus malos son Pobrecitos malos Si dan pena Si sobramos un pobrecillo Y los buenos No son buenos tampoco En el sentido Clásico del término No hay grandeza épica En los buenos de Tolkien De verdad No la hay Lo siento pero no la hay Son muy planos todos Incluso los hobbits Son pequeños personajillos Bondadositos Es decir Hay un maldito problema Que tiene en toda su obra De la verdadera constricción Que tiene en su pensamiento profundo Desde principios de su vida Que nunca le permite dar el salto Dar el salto a construir Personajes literarios de verdad Es decir Personajes que pueden ser Malos, buenos, perversos, retorcidos Pero que tengan vida Es decir Es que son extremadamente planos Es decir No hay una enorme diferencia Y lo siento también de nuevo decirlo Entre los malos malos Y los buenos buenos Porque son demasiado lineales Laura El señor de los anillos Se termina Se publicó en tres volúmenes Se termina en el 49 Y por qué hasta el 54 No se publica Pues precisamente Por lo que hemos apuntado ya Por la escasez de papel Hubo muchísimos líos Entre los editoriales Porque nadie se atrevía A publicar semejante obra Al final lo hicieron En tres volúmenes Con tres títulos diferenciados Y además También en los años 60 Hubo una pequeña guerra Hemos encontrado Una cosa muy curiosa Que se llamó La guerra de la tierra media Entre unos Que hicieron una edición En rústica Del señor de los anillos En Estados Unidos Y claro Aquellos eran piratas Rápidamente la editorial oficial Entró con la existencia De Tolkien Y hubo una pequeña guerra Un pequeño conflicto Y además dicen Que la sociedad Tolkien Apareció ahí Defendiendo la editorial oficial Y eso fue en los años 60 Es que Tolkien Que es a lo que voy Queridos amigos Tolkien Provoca muchas pasiones ¿No? Es normal además Sí, sí, sí Hay muy acérrimos seguidores No, es lo que decías Es que es lógico Un personaje así No cree indiferencia En absoluto Cuando estamos hablando De una obra Que cuando en su momento Se publicó Pues generó Muchísimas más críticas Y no pensaba Que iban a tener Más trascendencia Bueno, pues vale El señor de los anillos Escrito como curiosidad Por un profesor De anglosajón En la universidad De Oxford Y bueno, pues muy bien Él no buscaba eso Y él no buscaba eso Pero tampoco Por eso era tan lento Escribiendo Él no iba por el dinero En absoluto Ni iba por la fama Eso es verdad El profesor sin marilión Lo estaba escribiendo Pues en su rato libre El Hobbit tardó 6 años En que Alan Angunwin Se lo publicara Da igual Él iba a su ritmo Y encima cuando Yo he recogido por curiosidad Las dos críticas Que se hizo Pues al poco de salir El señor de los anillos Las críticas más aceleradas No estoy hablando De las críticas elogiosas Y esto a él Porque desde luego Si puso mucha pasión En esos libros Fue esa pasión Por agradar Sobre todo a los niños Y por dar a conocer De una forma Bueno, pues más o menos Amable, amena Y casi casi Bueno, pues indigerible Pues toda una mitología Que de otra forma Pues sería casi indigerible ¿No? Porque estamos hablando De una cantidad de conceptos De nombres Y de gramática Que sería muy difícil Si no lo hubiera hecho Pues en una narrativa ¿No? En el estilo de novela Entonces fíjate Dos críticas muy rápidas Edmund Wilson En The Nation Dice en el año 56 De esta obra De El señor de los anillos Que eran tonterías juveniles Tal cual Textualmente Y Edwin Muir Muir Bueno Le tenía enfilado A Tolkien Pues en el año 55 Dice Es sorprendente Que todos los personajes Sean niños disfrazados De héroes adultos Los hobbies O medianos Son niños corrientes Los héroes Completamente humanos Han llegado A la quinta forma Pero casi ninguno De ellos Sabe algo de mujeres Excepto de oídas Y los elfos Enanos Y entz Son de un modo irrevocable Niños y jamás Llegarán a la pubertad Bueno, estas son las críticas Que salieron Prácticamente al poco De publicarse La trilogía Claro, esto A él le tuvo que hacer daño Después de 12 años Claro, después de 12 años Ahí lo tenía Un poco en el laboratorio Además escribía ahí Con su máquina de escribir En el garaje Capítulo, capítulo Como podía Y además dedicando un poco Pues todo el tiempo libre Que tenía Que no era demasiado Pues a su familia Entonces claro Este tipo de críticas A él le tenía que Que moler entero, ¿no? Porque era no entender El mensaje Y sobre todo Esos dobles mensajes subliminales Que tiene toda la obra Porque no solo Tiene ese carácter infantil Y no lo entendieron en absoluto Salvo, pues unos cuantos amigos Como Lewis Que siempre estuvieron ahí A su lado Y que de alguna forma Le ocuparon Y gracias a eso El eterno Lewis Sí, ese eterno Lewis Es que eso creó Muchísima polémica Porque era tan amigo Que incluso levantó Suspicacias en su mujer Que decía Que le dedicaba Más tiempo a él Que a ella Que a ella Su mujer Su querida mujer Que aún así estuvo Pues estuvieron unidos Más de 50 años Como bien hemos apuntado 55 años Y que se fue a principios De los 70 Y casi de inmediato También se fue Tolkien Posiblemente buscándola En esos mundos imaginarios Un año después solo Y entonces tenemos que Claro, empiezan a aparecer Los libros de Tolkien No, el gran problema Es que empieza a vender Claro, empieza a vender muchísimo Y de qué manera Y no solamente en Inglaterra En todo el mundo anglosajón Y sobre todo Las traducciones Empiezan muy rápido Aquí hay que vender Homenaje a Christopher A su hijo Absolutamente Su hijo Christopher Que luego fue su continuador Y desde luego Su gran seguidor literario Y su más bien seguidor Realmente Es el que de una manera Arrolladora Mueve la obra de su padre Para convertirla En, bueno En un símbolo del Reino Unido Realmente Como es ahora mismo Es curioso Que en los años 60 Tolkien ya era Pues junto con los Beatles Y gente así Uno de los símbolos Del Reino Unido nuevo Pero que no deje ser gracioso Que fue uno de los símbolos Del Reino Unido nuevo Alguien absolutamente antiguo En su concepto de vida De ideas De cultura De costumbres Incluso en su forma De ver el Reino Unido Con su pipa Exacto No se desprendía de su pipa Bueno, él ya se había retirado De la cátedra en el 59 Era un jubilado tranquilo Y feliz Pero bueno Pero era la viva imagen Del Reino Unido imperial Del Reino Unido Que ya no existía A mí lo gracioso De la biografía de Tolkien Es que muchos biógrafos Le intentan Bueno, pues aparentar O aparecer Ante el público Que era un personaje excéntrico Si tenía No, no era eso Más conótona y aburrida Pero bueno Como algo había que buscar Dentro de esa vida Tan larga Con 81 años Pues dicen eso Que se fumaba en pipa Que se tenía Pues mucha Mucha predilección Por los chalecos llamativos Yo he recogido una frase Además dicha por el propio Tolkien Que de alguna forma define Esos rasgos Que después han intentado Exagerar sus biógrafos Tolkien dijo en cierta ocasión Dice En verdad soy un hobbit Excepto por el tamaño Es verdad Dice Me gustan los árboles Los jardines Y las granjas Sin máquinas Fumo en pipa Me gusta la comida sencilla No refrigerada Y detesto la comida francesa Me agradan los chalecos adornados Tengo predilección Por las setas del campo Tengo un sentido del humor Muy elemental Y me acuesto Y me levanto Tarde Cuando puedo Y no viajo mucho Bueno, pues esto Que es lo más normalito Puedes poner bajo el manual Del perfecto que hoy en inglés Claro Bueno, pues esto es lo que ha intentado decir Que era un excéntrico Porque decía que solo se inspiraba A la medianoche Y que por tanto se acostaba muy tarde Y que tenía que dar muchos paseos Para inspirarse Bueno, no, no, no Porque es que realmente Dentro de su biografía A diferencia de otros escritores Donde sí es muy sustancial Y la propia biografía Casi es toda una novela de aventuras Si estoy acordando Melville o Stevenson Pues es que de Tolkien O Jack London Bueno, Jack London No te quieren contar, ¿no? Ahí está Entonces esto es Lo más característico de él Y donde se ha podido agarrar Los biógrafos De alguna forma se salía de lo normal Y cambia excéntrico No solo es que no se salía de lo normal Es que curiosamente En Estados Unidos Donde el Hobbit Ya había tenido éxito Y sobre todo El Señor de los Señores lo tiene Era el prototipo del inglés Así es Era el Antillac London Pues hoy en la medida De nuestras posibilidades Hemos rendido homenaje A la figura de John Ronald Tolkien